Súpera el tema del asambleísta con su equipo. Le dan la palabra a la asambleísta Amapola Naranjo. Ella será quien esté en el uso de la palabra de forma inmediata. Ahí está. Estamos listos entonces para la siguiente intervención. Amapola Naranjo. ...y resistente a la clase trabajadora de mi patria. Aquí estamos junto a ustedes luchando por sus derechos. Mi solidaridad y condolencias con todas las familias que han perdido un ser querido a causa de esta pandemia. Para desgracia nuestra, esta pandemia llega al país en circunstancias inducidas de una economía empicada. Circunstancias inducidas, como es de conocimiento público. Esta crisis económica en la que ha asumido al país este gobierno ha sido provocada, inducida, por odio al presidente Rafael Correa para desprestigiar la grandeza de su obra. Esto hemos venido viviendo durante estos tres años. Y no solamente es esta crisis económica, sino también con un Estado devastado en su institucionalidad, con un sistema de salud en ruinas, en ruinas. El presidente Moreno recibió un país en marcha, con un crecimiento de alrededor del 3% del PIB, y no lo digo yo. Lo dicen organismos internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. En pleno estado de excepción y con una crisis sanitaria encima, el ministro de finanzas procedió a pagar deuda externa, pero era todo lo que había en la caja fiscal del Estado, a deuda externa privada, inclusive con una parte de sus intereses. Y puso primero esa obligación de sus amigos en vez de salvar la vida de los ecuatorianos. Y esta es una mancha terrible, de la cual no podrá, no podrá deshacerse este gobierno. Pasará la historia como lo que es. El gobierno que traicionó el plan del pueblo. El gobierno que sembró de odio a la patria. Un gobierno que engaña permanentemente. Y un gobierno de la muerte. Porque esta pandemia ha hecho epicentro en una ciudad tan querida como Guayaquil. Que ha sufrido y sigue sufriendo embates de un contagio masivo. Frente a la indiferencia, a la indolencia, a la irresponsabilidad de este gobierno que ha indignado al mundo. Esta es la verdad. Las cifras de fallecidos quizá nunca las vamos a saber con certeza. Porque los voceros de este gobierno se contradicen cada día en sus mentirosas cifras. Mientras que otras fuentes de los propios medios de comunicación hablan de más de 14.600 víctimas. El quédate en casa ha constituido una sentencia de muerte para el pobre porque se le condena a morir o de hambre en su casa porque no tiene nada o salir a buscar un sustento y morir contagiado. Esto es lo que estamos viviendo. Un bono de 60 dólares totalmente insuficiente que cubre a un pequeño sector social. En este momento yo quiero hacer un pequeño ejercicio para todos ustedes. Pongámonos en los zapatos del otro y nos preguntamos. Presidente Moreno que gana tres sueldos. Sus ministros, sus secretarios, su fiscal, sus jueces. Entonces, todos nosotros podríamos vivir con 60 dólares al mes. Se impere en este momento buscar a como de lugar entregar liquidez a las familias que son millones que no tienen para la alimentación primaria. Un sueldo básico, por lo menos, esta es nuestra consigna desde el comienzo. Enfrentamos un momento histórico sin precedentes, por supuesto. Y varios expertos académicos del mundo sostienen que ha llegado el fin del capitalismo deshumanizado. Ya no va más este modelo económico de la libre empresa, de libre mercado. No funcionó. Presidentes de derecha, de las grandes potencias, como el presidente de Francia, por ejemplo, han manifestado que ha llegado el momento de fortalecer al Estado, de retornar al Estado de bienestar. Como lo hiciera ya hace tanto tiempo en la crisis de los años 30 el presidente de Estados Unidos, unidos Franklin Delano Roosevelt, quien decretó que ese Estado de bienestar era para proteger a los ciudadanos, lo primero, el ser humano sobre el capital, para dotarlos de liquidez, para proteger sus empleos, para fortalecer su capacidad de consumo. ¿Y de dónde iban a salir esos recursos? De las riquezas, de las grandes fortunas, a quienes obligó a poner en servicio de la patria. O la patria desaparecía o sobrevivía con los que más tienen. Ahí estaban los recursos. Y también puso impuestos a las grandes herencias. Y se demostró que en pocos meses se levantó esa economía. Ahora, aquí en el país se hace todo lo contrario de ese rumbo por donde van las potencias del mundo. hacia un nuevo paradigma del sistema. En nuestro país se obedece los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Disminución del Estado, despidos masivos y ferrearse o ferrearse los bienes públicos. Mientras la gente está muriendo, siguen haciendo las negociaciones de monetización de los bienes públicos para repartirlos a las empresas privadas. No tienen derecho a destruir la patria. No tienen derecho a matarnos. No tienen derecho. Ahora ha llegado la hora, el momento histórico de esta asamblea. ¿Para qué? Presente una ley que responda al clamor ciudadano que pide salud, alimentación, trabajo, educación. Y no a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Yo les pregunto a ustedes, asambleístas, ¿de qué lado están? ¿De qué lado están? O del lado del pueblo que se muere de hambre. O del lado del FMI. Hoy la ciudadanía nos está viendo. Y tenemos el deber histórico de entregarle una ley que responda al clamor ciudadano. Hoy lo vamos a hacer. Yo les desafío. Lejos de los insultos de varios asambleístas que todos estos años nos han venido ofendiendo. Si no estuvieran cubiertos por la inmunidad, muchos estarían en la cárcel. Se nos ha tratado de ladrones, de delincuentes, en fin. Ayer el Banco Interamericano de Desarrollo les acaba de mostrar en su cara que es mentira, que es una falacia, que el BID haya sacado algún estudio donde diga que el presidente Rafael Correa ha perjudicado al país con la corrupción en 70 mil millones de dólares. Una mentira, pueblo ecuatoriano, a ustedes les estoy diciendo. Porque ustedes nos exigen a los asambleístas decir la verdad. Hasta aquí les ha salido bien el cuento, la mentira de decir la culpa es de Correa. Pues hoy el pueblo ecuatoriano ha despertado y tiene clarita la verdad. Hoy necesitamos una ley que permita al país, a la patria, seguir viviendo. Y este es el compromiso de la bancada de la Revolución Ciudadana. No vamos a aceptar esta ley como está, que de humanitaria no tiene nada, nada, porque lo que ha hecho es despedir y despedir servidores públicos y también desde el sector privado. Está legalizando los despidos y misericordias que se están dando. No podemos continuar así. Ha llegado la hora de que defendamos al pueblo, aquí, en la Asamblea Nacional. En todos estos discursos de estos días hemos podido escuchar la quiebra de las pequeñas empresas, de las medianas, de los pequeños emprendimientos. La quiebra también del sistema particular de educación o de educación particular. Está a punto de quebrar. Y el sistema público de educación no puede sostener, no puede abarcar en su seno a toda la población estudiantil de las instituciones particulares. Desde las más chiquitas, los centros de educación infantil, hasta el bachillerato y hasta la educación superior, se encuentra quebrada. Es el Estado el que tiene que salir al auxilio de la gente, primero la gente. Estas cuatro columnas de la vida, como son la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, no pueden ser desatendidas por el Estado. Estas personas que están ahora en el gobierno no tienen derecho a destruir la patria, no tienen derecho a matarnos. Por eso la bancada de la revolución ciudadana ha presentado otras alternativas. Se hace imperante también en este momento la condonación de la deuda externa. Asambleísta, un minuto. El impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas, a los paraísos fiscales, ahí está la plata, ahí está la plata, querido pueblo ecuatoriano. Hay otras alternativas. Muchas gracias. Hasta ahí la intervención de la asambleísta Amapola Naranjo por Pijincha de la Revolución Ciudadana. Ya ha dispuesto el vicepresidente de la Asamblea y presidente encargado de la sesión. Amén.